¿Por qué la música nos modifica tanto? ¿Se mete dentro de nosotros y nos hace emocionarnos, llorar, alegrarnos? ¿Qué pasa con el cerebro y la música? Cuando le preguntan a los neurocientíficos especializados en música ¿Qué parte del cerebro se activa cuando escuchamos música? Ellos dicen ¿Qué parte no se activa? Pareciera que nuestro cerebro había sido diseñado para reaccionar con la música Y además nos modifica profundamente Entonces les habrá pasado que escuchan una balada y se aquietan Escuchan ritmos de hip hop y se envalentonan, se enfrentan al mundo Escuchan ritmos tropicales o ritmos latinos y nuestros pies se mueven solos ¿Qué hace la música con nosotros? Y además lo interesante es ¿Por qué reaccionamos todos de la misma manera? Por ejemplo, si a una persona de cualquier parte del mundo Le hago escuchar una melodía Una persona occidental, una oriental, una contactada, no contactada Reaccionarían más o menos de la misma manera Por ejemplo, si les hago escuchar algo como esto Dirían, es una melodía entusiasta, alegre, es una melodía esperanzadora incluso Pero si les haría escuchar algo como esto Dirían, es una melodía triste ¿Por qué todos reaccionamos de la misma manera? Porque no lo hemos aprendido Eso viene con nosotros Nacemos con esa habilidad Con esa memoria A los científicos le llamamos la memoria filogenética ¿Cómo funciona? Cuando nosotros escuchamos una melodía triste Sentimos, o nuestro cerebro siente Que está hablando con una persona triste Una persona que te está contando algo penoso Claro, cuando uno habla triste Su intensidad de voz disminuye Su cadencia cambia Su volumen Los espacios entre palabra y palabra Y las canciones tienen esas mismas características ¿Y qué pasa con el oyente? Se siente comprometido con esa emoción Se contagia con esa emoción Se vuelve empático con eso Y esa es la forma como la música también entra con nosotros Pasa completamente distinto cuando escuchamos a alguien hablando con entusiasmo Con alegría Y es que las características de una canción alegre Son muy similares a una persona hablando con entusiasmo y esperanza Entonces Resumiendo podemos decir que Cuando uno escucha una melodía Y se emociona con ella En el fondo lo que está pasando Es que nuestro cerebro está conectándose Con la habilidad más ancestral que existe Para contagiarse con las emociones de los otros O sea, ser más empáticos O sea, ser más importante O sea, ser más importante